Finalmente vamos a terminar con un ejemplo. Sea este conjunto de datos muy pequeño, que tiene solamente 5 observaciones, n grandes igual a 5, que son realizaciones i y d, que vienen todas, este es mi modelo generativo que yo propuse, entonces estas variables aleatorias i y d, que están condicionadas en un cierto parámetro teta, vienen de una distribución normal centrada en teta y con sigma cuadrado varianza igual a 1, y teta a su vez viene de una distribución normal con media 5 y varianza 10. Este es entonces el modelo generativo que yo propongo que generó estos datos. Y lo que yo quiero es encontrar el posterior, teta dado d, y por supuesto lo vamos a hacer usando Metrópolis, pero en este caso particular, este es un caso de los pocos que existen, donde tenemos verosimilitud normal y además prior normal, en un caso bien particular, pero en este caso particular el posterior tiene forma analítica, porque la integral de la evidencia yo la puedo resolver y el resultado es esto de aquí. Entonces, esto es lo que vamos a usar de referencia para ver si nuestro algoritmo, nuestra implementación de Metrópolis está funcionando bien. Entonces, definimos x, simplemente copiar esos valores de ahí, y estos son la variable tau, tau de n al cuadrado, que es la varianza del posterior, que a propósito del posterior analítico es también normal, w, que es este ponderador, la que pondera dónde está la media del posterior, la media está entre el promedio muestral del conjunto y el mu del prior. Entonces, con eso yo tengo ya los parámetros que voy a usar para dibujar esto. Esto no tiene nada que ver con el algoritmo de Metrópolis. Ahora sí vienen cosas que vamos a usar para Metrópolis. Voy a definir el prior como una normal centrada en 5, con desviación estándar raíz de 10, que es por la definición que yo tengo acá. Y esta función, esta distribución, yo la quiero evaluar en theta. ¿Ya? Todo esto, todo yo lo voy a querer evaluar en theta. La verosimilitud también lo voy a querer evaluar en theta. Entonces voy a definirla como, tal como lo hicieron en la unidad anterior, como la productoria de las distribuciones normales, con media theta y varianza 1, ¿ya? Evaluada en cada uno de los x de mi conjunto. Aquí estoy usando una comprensión de lista para escribir esto. Finalmente, R recibe theta start, theta estrella y theta de t. ¿Ya? Que es la verosimilitud y el prior de theta estrella, dividido la verosimilitud y el prior de theta de t. Eso es entonces R. Finalmente, la función Metrópolis, que recibe como argumento el tiempo de mezcla, que era un valor por defecto de 5.000, pero es algo que hay que calibrar, es un hiperparámetro. Y también el sigma de la distribución de propuestas, que en este caso es 1, que también hay que calibrarla. Entonces, creo un vector con los tetas, para ir guardando la evolución de tetas, la traza. Aquí es donde va a estar la traza. El valor inicial, que es el valor de theta 0. ¿Ya? Puedo crear como Q y U, la distribución normal 0, 1, y Q, la distribución del random walk. Las puedo crear de antemano, para hacer el algoritmo un poquito más eficiente. Podría crearlas aquí mismo, en cada paso, pero eso es mucho más lento. Entonces, mejor creo la normal centrada en 0, y con desviación estándar sigma epsilon. Creo 5.000, tantos como largo de traza yo quiero. Creo 5.000 a priori. La variable uniforme entre 0 y 1, creo 5.000 de ellas. Y después, para cada uno de los pasos de mi secuencia, calculo theta estrella como el theta anterior, más la distribución de propuesta, la Q. ¿Ya? Esta era entonces la normal centrada en 0, y con varianza sigma epsilon. Eso me da entonces el valor de theta estrella. Con eso puedo calcular R, R theta estrella, theta de t menos 1, el theta anterior. Eso lo comparo contra 1, calculo el mínimo, y si eso es menor que esta variable uniforme, entonces, el theta actual, yo lo voy a guardar entonces, en el theta actual voy a guardar theta estrella. Y si eso no se cumple, entonces voy a mantener el theta anterior. Y esto es tan simple y tan breve, el algoritmo de Metropolis. Ahora veamos cómo funciona. Voy a correr esto. Voy a correr primero para el caso con sigma igual a 1, y tiempo de mezcla igual a 5.000. Ahí terminó el algoritmo. Podemos ver entonces que este parte de un valor theta 0, que está aquí abajo, y demora un poco en llegar al valor real, el valor que está marcado en rojo, es el valor de theta teórico, ya, el que estoy dibujando aquí, dado que en este caso el posterior tiene solución analítica. Y en el lado izquierdo, lo que estamos viendo es el histograma. Esto es entonces la traza, la evolución de theta en función de n. Y esto es tomar todos esos theta y calcular un histograma. Por otro lado, lo que se ve aquí es la distribución del posterior teórico, que en este caso conocemos. En la mayoría de los casos, los casos más interesantes, esta línea punteada roja y esta línea, esta línea que está acá, no las vamos a conocer. Este caso es bueno, porque nos sirve para estudiar que nuestro algoritmo esté funcionando. Entonces, aquí podemos ver que el principio de la traza no es muy confiable. Ahí es donde yo les había comentado que existía este término de burnIn, el cual yo tengo aquí una variable que me está definiendo este concepto. Básicamente, lo que estoy haciendo es que al vector de la traza con los valores de theta, yo estoy considerando solamente lo que está desde burnIn hacia adelante. O sea, estoy botando a la basura los primeros 100 valores de theta porque no confío en ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo decidir este valor? Bueno, una manera directa es observar la evolución de la traza y ver cómo está muestreando mi cadena. Si la cadena está en torno a un valor, entonces significa que está más o menos convergida. O sea, no se está saltando para todos lados. Claramente, esta primera parte a mí no me interesa porque aquí es donde la cadena estaba un poco perdida. Ya no había llegado todavía a la distribución que nos interesa. Entonces, aquí me pareció prudente usar un valor de 100. Pero para decidir este valor, lo que hay que hacer, lo más adecuado sería observar la traza simplemente, tal como yo se las estoy mostrando acá. Lo segundo que podemos observar es que el histograma de esta traza es muy, muy parecido a la distribución analítica, a la solución teórica, lo cual nos muestra el poder que tiene este algoritmo. Vamos ahora a probar otros valores de sigma y epsilon para mostrar qué es lo que ocurre. Voy a usar epsilon, primero un epsilon pequeño. Aquí está entonces el resultado. Le añadí una magia aquí para medir el tiempo para que vean que se demora 30 segundos en hacer 5.000 pasos. Aquí se puede ver el resultado con sigma 0, 0, 1. Claramente, este paso es demasiado pequeño porque en todo este tiempo de mezcla de 5.000 se ve que, por supuesto, está muy lejos de converger. Cuando la cadena se ve este tipo de comportamiento que está como en una tendencia ya sea creciente o decreciente y que no está en torno a un valor, significa que la cadena no ha convergido. Entonces, aquí está súper señalizado en el gráfico de la traza que aún no estamos ni cerca de converger y que tendríamos que esperar más, o sea, usar más de 5.000 pasos o aumentar la varianza de la distribución de propuestas. Veamos ahora qué pasa cuando la distribución de propuestas tiene una varianza demasiado grande. Tal como habíamos dicho entonces antes, en el caso de que sigma sea demasiado grande, el problema es que vamos a rechazar demasiado. Nuestra cadena va a dar pasos demasiado largos y eso va a resultar en tetestrellas demasiado malos y por ende vamos a rechazar mucho. Y la cadena entonces va a tener esta variencia donde se ve que un mismo valor se mantiene por mucho tiempo, luego se cambia, pero todos los valores se ve que se mantienen por harto tiempo. Hay una dependencia muy larga. La cadena es muy dependiente. La próxima lección vamos a ver algunos diagnósticos que se pueden hacer. El diagnóstico que se usa en este caso es un diagnóstico de autocorrelación que justamente es medir qué tan dependiente es la cadena. Esta cadena, por ejemplo, es a la vista extremadamente independiente. La distribución se ve que es bastante más pobre que la distribución bastante distinta de la distribución teórica. Es una aproximación bastante pobre. Por último, mencionar que el algoritmo de Metropolis tiene una generalización que es el algoritmo de Metropolis Hastings donde básicamente lo único que cambia es que la distribución de propuestas ya no es simétrica. Por lo tanto, R retiene su forma, la forma original que es la forma que mostramos primero que luego al decir nosotros que era simétrico anulamos este término, estos términos Q que están a la derecha. Pero si no es simétrico entonces hay que mantenerlos. ¿Ya? Y en este caso esto es lo único que cambia y el algoritmo procede de forma idéntica es tal cual los pasos que se mostraron anteriormente. Entonces, ese es el algoritmo de Metropolis Hastings. Eso, nos vemos en la actividad.